Hemos seguido caminando, son las 10 de la noche, por un tema de desorientación, porque todo esto está completamente oscuro nos perdimos y tuvimos la gran idea de bajar por ese pendiente. Hola gente, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a un nuevo vídeo, en esta ocasión nos encontramos en Caraballo, estamos camino a un lugar llamado El Olivar por ahí que sacan, ¿a qué me refiero? Hace aproximadamente unos 8 meses dejamos un vídeo pendiente como Manuel subió el fail más épico de YouTube, que hacía referencia a un geoglifo que no llegamos a encontrar Juanma está acá adelante, hoy ya la hacemos, hoy ya tenemos, ¿tiene qué? Si está saliendo es por algo Si no es hoy día es mañana, porque hemos venido preparados con sleeping, carpa, bueno carpa la dejamos hermano pero tenemos todo listo para permanecer al menos 24 horas entre los cerros, ahí está, como ven, ahí está el agua ahora sí no nos van a decir que tontos, cómo fueron con un litro de agua, ¿sí o no? Y hoy día no hay atún, nada de atún, vamos a seguir con pura fruta El vídeo se va a tornar más que todo vivencial, ¿por qué? Porque en el canal de Juan Manuel van a ver el resultado final van a ver cuando lleguemos a ese geoglifo que no tiene nombre, nadie lo conoce Juan Manuel en un gran trabajo de investigación, ¿ya? lo encontró en Coglier ¿Investigación con zeta? Con zeta, ah ya Y bueno, sin nada más que decir, comencemos con esta gran aventura Estamos prácticamente en el punto inicial de todo este recorrido Ahora sí nos hemos abastecido, comidita, ya no hay atún, agua, las mochilas están llenas de botellas de agua porque esta aventura no es de un solo día, vamos a caminar aproximadamente, creo que 16 kilómetros a través de los cerros y definitivamente pues vamos a tener que pasar la noche allá arriba Ya comienzan las dificultades Todavía no iniciamos la caminata y ya no sabemos por dónde andar La última vez no había tantas acequias Ahora no queda otra que mojarse los pies Ya estamos a falas del cerro No vamos ni 15 minutos caminando y ya estamos de hecho una desgracia Miren las zapatillas Cómo van quedando Primera parada Estoy muriendo Físico, nos falta físico No es secreto que nosotros pues nos atacó el bicho ahí por inicios de año y todavía no hemos regresado a nuestra forma normal Bueno, yo sigo todavía en forma de Pokémon Todo por ahí Pero entonces no vamos a rendir No vamos a regresar No, vamos a regresar ¿Cómo que no vamos a regresar? No, coma Vamos a regresar Bueno, vamos a seguir avanzando Y si me pasa algo, ¿lo grabas? No, claro ¿Lograbas? No, no soy delicado ¿Lograbas nomás? No, y yo voy a ponerlo así Juanma quedó en el cerro Así es ¿Te entierro con piedrita? No, si era pues algo para que mi familia me recuerde Claro Hemos avanzado un poco más La verdad que me está costando A él no le cuesta nada Se parece un camello Apenas toma agua Pero a mí sí me está costando Lo que pasa es que Como les expliqué en un video He estado probablemente como tres meses sin actividad física Y ahora está costando Pero No, no, vamos a dar por vencidos Vamos a llegar sí o sí El aire aquí es fuertísimo No sé si llegaron a escuchar Pero hay algo que quería comentarles Miren el suelo Está lleno de pisadas En el video Que hicimos con jabonera hace ya varios meses Incluso en esta del reloj de piedra Vimos gente caminando entre los cerros Y por ahí buscando en internet Dicen que muchos voladores por aquí Utilizan esta vía como para llegar a Ancón Que bragua Porque fácil son 5 o 6 horas caminando Para la técnica número 50 Estamos parando cada rato Bueno, principalmente por mí Porque Mejor de forma Mira el quinceañero Como si nada Pero ahora le toca pasar por las torres eléctricas ¡Amá! Ahí Ahí se va por otro lado del cerro Le tiene miedo a la electricidad Igual que un amigo que conozco de color serio Ese es este No, pero el amigo de color serio Le tiene miedo a la electricidad Pero también Le brita la criptoagüita A esta altura del camino Ya no tenemos señal celular No podemos ver el GPS Y nos confundimos de ruta Como digo, no hay un mapa fijado No hay un camino señalizado Así que estamos todos Como podemos Así como nos vamos guiando Por las pisadas Por las líneas que encontramos en el cerro Lamentablemente nos confundimos Ahora nos toca subir Esa pendiente Y ver si desde la cima se puede encontrar lo que hemos venido a buscar Ya vamos como dos horas creo Si no me equivoco caminando Forzosamente hemos tenido que detenernos Porque antes de perdernos Hemos optado por revisar Algunas imágenes que habíamos pues grabado en internet Para poder guiarnos de cierta forma Juan Manuel está peleando con su celular Para ver si encuentra ese geoglifo O al menos la forma más rápida de llegar Digo rápida porque todavía tenemos mínimo 10 horas para caminar Ahora si ya vamos ¿Cuántas horas Cholo? Caminando unas 4 horas Probablemente Más de 4 horas No nos hemos detenido ni para comer Hemos ido avanzando porque Nos hemos dado cuenta en el mapa Que es mucho mucho por recordar Y hemos llegado a una parte A un terreno bastante difícil Muy similar al de Guarangal Nos hizo recordar eso En el video que subió Juan Manuel Ya era demasiada noche Como para que la cámara pueda captar Cómo era el terreno Pero era igualito Literal Idéntico a este Yo voy a subir para que Pura piedra O sea pisar se hace difícil Das un paso en falso Y lo primero que va a suceder Es que te vas al suelo No avanza Y no avanza Exactamente Otro de los riesgos Son las serpientes Ya hemos visto 2, 3 agujeros En la tierra Que son digamos pues el nido La guarida de las serpientes Por eso intentamos siempre ir sobre las rocas Aún falta mucho Tenemos todavía Buenas horas de caminata Esperemos poder llegar A un lugar alto Para poder acampar Y el día de mañana Seguir avanzando Si es que No llegamos hoy día Felizmente Felizmente Pude venir con las zapatillas Que es para trepar cerro Mi Juan me vino con las adidas Pero hoy cholo Por ahí veo tu dedo Ya pues señores de adidas Reebok Nike Háganse una Tengo estas Y las viejas He venido con estas Ha venido con las más nuevas Ha venido con las más paraditas La de tondera La de gironear Para gironear Ah ya He venido con estas Porque son las que me quedan Mucho más cómodo De verdad que me ayudan A caminar un montón Pero firme cholo Se te ves de tu dedo No se te ves de tu dedo No se te ves de tu dedo No se te ves de la pediquiria Nuevamente Nos hemos detenido Porque es indudable Es el cansancio Yo me voy tomando Como 3 litros de agua Juan Manuel es como camello Apenas Un litro más No, ni siquiera el litro Porque estás en la segunda botella Bueno, contando el es por ahí Hemos tomado regular agua Miren hacia adelante No hay nada Por ningún sitio Una casita Algún centro poblado No hay absolutamente nada Todo el equipo de producción Está escondido De atrás del cerrito Atrás está la carta y todo Bueno, fuera, ¿no? Y ya no sé A veces nos desanima un poco Porque vemos el mapa Y avanzamos Según la escala del mapa Según todo este tema Del Gogliart Avanzamos poquito, ¿no? Y ahorita Ahorita, ahorita No estamos Estamos en la tercera O probablemente en la cuarta parte De todo el camino Está difícil Incluso estamos pensando Que si no llegamos hoy día Mañana en la mañana Continuar Para sí o sí llegar, ¿no? No nos queremos ir Con las manos vacías Juan Manuel me está alumbrando ahorita Porque ya la noche cayó Y con fuerza Nos equivocamos un poco en la ruta Estamos completamente cansados Ya cuantas, diez horas Probablemente caminando sin parar Pero vamos a continuar Vamos a buscar Retomar el camino Juanma está ahí Detrás de la luz Y miren Completamente oscuro No hay nada De nada Igual Hemos llegado por la misión Y la vamos a cumplir Y ahora miren Que vean lo que sucede Esto es igual que San Lorenzo ¿Qué sucede si apago la luz O la tapo, ¿ya? No se ve completamente nada No se ve nada El piso es imposible ver algo Nada, nada Estamos Completamente oscuros Enfoca el piso Para que se vean Lo que ven ustedes Es lo que vemos nosotros Y ahora miren Esta es la diferencia Pero bueno Ya estamos aquí Pues no hay que completar esta misión Ya hasta Ya uno se siente cansado Ya se siente exhausto Pero Se nos fue un poco la alegría hermano Pero no Que échale ganas Vamos a continuar Hemos seguido caminando Son las 10 de la noche Por un tema de desorientación Porque todo esto está Completamente oscuro Nos perdimos Y tuvimos la gran idea De bajar por esa pendiente Hemos bajado aproximadamente 200, 300 metros Hasta que llegamos A un lugar donde ya no se podía bajar más Y estamos subiendo nuevamente Como le comentaba Juan Manuel Pucha Yo ya no doy más De verdad No pensé que iba a ser así Yo estoy Estoy acalambrado Las piernas Me he acalambrado La parte alta Miren primero su rodilla Se me ha inflamado Y miren acá Miren esto Se me ha inflamado Y la rodilla también Se me ha inflamado Y de verdad que Está fuerte esto Está fuerte Y más aún Que Ese geolifo No sabemos No hay un camino O sea no hay un camino Nosotros estamos buscando Nosotros volvemos un camino Y podemos pisar en falso Y ya no contarlo Así que Vamos a intentar Todavía Acampar un poco más arriba Y pasar la noche Y ver pues Que nos separa mañana Hemos regresado A una hora Vamos a encontrar Un sitio plano Donde poder descansar Entre comillas Descansar Por un tema de peso Nosotros yendo Trajimos Una carpa Si no es un slip Había una carpa Había una carpa Pero la dejamos En la casa de Marco Porque era demasiado peso Y sí Y vamos a Vamos a sufrir demasiado Ahora toca Armar algo Y descansar Hasta que manejas Si mi bien Empiece a alumbrar Empezar el retorno Por el mismo lugar Que hemos calculado Más o menos Deben ser Unas ocho horas Si nos sentamos En el slip Mejor más cómodo ¿No? Sí A mi luz Alcanzar Que vengan Busquen a la cruz No Primero tienes que estar Entrenado Para caminar De esa forma Nosotros no tenemos Ni un tipo de entrenamiento Debemos avanzar regular Nos falta 6 kilómetros Nada más Pero nos topamos Con un cerro Demasiado Inmenso Cerro gigante Y empinado Imposible subirlo Ahorita tenemos Las piernas acalambradas Olor de cabeza Yo le estoy sincero Yo pensé que me iba a morir Felizmente Podemos regresar Bueno La verdad es que La quebrada Que hace un momento Seguramente Marco puesto en el video Era una quebrada Muy accidentada Dos veces Se ha resbalado Él Tres o cuatro veces Me ha doblado Los dedos del pie La zapatilla ya se me reventó Miren Miren como está Ustedes dirán Ya estaba viejita así Pero no así Miren como está Se me ha reventado Completamente Las dos Las dos zapatillas Se me ha reventado Por completo Y Y eso hace que se me doblen Los dedos Se me ha doblado Por lo menos 5 veces Y el temor era que Una roca similar A la que estamos En realidad mucho más grande Era un freno Desciendes la roca Y luego Y si no puedes regresar Al delante de una quebrada Como haces Quedas atrapado Y no hay lina Ni nada Y la verdad es que Era lo último que quería Quedarme atrapado aquí Más allá de que Puedas amanecer o no Si no te mata Una caída Te mata una serpiente Ya nos hemos acomodado Para descansar Porque De verdad El cuerpo Ya no da Vamos hasta ahí Hemos tirado el sleeping En una especie de cama Con todas las piedritas abajo Con todas las piedritas abajo Hemos tirado la ropa Que teníamos mojada Por el sudor Para que haga Una especie de colchón Sí Porque estamos al inicio Con el sleeping Sentados Pero sientes como Por el caminar Que son 10 horas O más de 10 horas Caminando Sientes como La columna Necesita Reposar ¿No? Porque se presiona Las vértebras Así es Realmente estamos Muy muy cansados Tenemos que esperar Que sean 5 de la mañana Creo yo Para que esto amanezca Y ya quedamos Con Juanma En regresar No lo hacemos Lo intentamos Por segunda vez Esto es demasiado difícil Y de verdad No creo que volvamos A regresar por acá Y no creo que podamos Dormir tampoco Porque estamos con la noica De que hace un momento No lo llevamos a grabar Había una luz Que caminaba Por un sendero Que era contrario De nosotros Y muy aparte También viste una araña Inmenza O sea Estar aquí También es un riesgo Pero bueno No hay de otra No podemos avanzar Todo está completamente oscuro Estamos cansados Acalambrados Así que nada A dormir Acabo de despertar Más o menos Son las 5 y 45 Y nos encontramos Ya de retorno Son 7 o 8 horas De caminata Esperemos Poder encontrar La misma ruta Porque de verdad Llegar hasta aquí Fue muy muy difícil Estar buscando caminos Buscando La vía más accesible Bueno Nos topamos con una gran pared Que fue esa quebrada Y ya no pudimos dar más Ahora lo único que queda Es caminar con calma Y tratar de llegar a casa Si por ahí tenían duda Hasta dónde hemos caminado Hasta dónde hemos llegado Nosotros subimos Por un lugar Que se llama El Olivar Que pertenece a Santa Rosa de Quibes Y hemos llegado Prácticamente A espaldas De la variante De Pasamay Observen ¿Eso qué sería Marco? Eso sería La variante Eso es Ancón Ancón Exactamente O sea Esa andablina También algo que tú decías Es Nos indica Que no está ahí No más La superficie O sea Hay muchos metros Todavía más Por descender Si es que acaso Se pudiera descender Por acá Que es imposible Claro Hay todavía Buena cantidad De cerros Por allá Hemos terminado Ya de bajar El cerro Si ven ahí atrás Un camino arduo Un camino difícil Estamos prácticamente Ya en el punto de partida Y es aquí Donde vamos a despedir El video Juanma Tu apreciación De toda esta aventura No vuelvo a subir cerros No me siento mal De verdad O sea Era una pregunta Que nos llamó Marco No haber encontrado La Cruz del Norte De repente Es algo que frustra No Porque más importante Siempre termina siendo La integridad de una persona Así que Para los chicos Que de repente Vengan al canal Y quieren incursionar Hacer cosas distintas Hasta extremas Más importante Es que ustedes estén bien Así es Y además De verdad Como consejo No lo intenten Es bastante riesgoso Bastante peligroso Mando tus redes Dino nomás Pero un Instagram Y dino nomás Al canal Espero que les haya gustado El video Si fue así Por favor Regálenme un like Suscríbanse al canal Y nos estamos viendo En una próxima aventura Chau